Música Música By the way, siempre, siempre te dejo en Argentina Gracias por decir, feliz año nuevo con la gente de Vuelta y dice que es un beso de estar en Argentina de nuevo y me ha dado un buen performance por este año ¿Qué leência de esta canción? Bueno, pues le llevo un buen performance al respecto de la competencia pero, en este año, la mejor que tenemos casas cada vez más a las clínicas Y ya que nos ha dado recurso y se ha dado más al igual que más al igual que va a ser y una buena recompensa Dice que efectivamente, una gran performance el año pasado, pero lo único que les importa este año es ganar. Han venido a buscar la victoria, que es un gran desafío, pero piensan, es lograrlo. Han incorporado a Carlos de Gabardo al team, esto puede ganarles todavía una mayor fortaleza. Now, Carlos de Gabardo es parte del team. ¿Dónde crees que podrías ser más fuerte ahora con esta experiencia? Creo que tener un follow en el equipo es un help para nosotros. Así que, continuamos a expandir a este equipo. Tenemos un 3-chart de este año, uno con B.J. Bolivar, el equipo de la Copa de Gabardo. Y, obviamente, un 1-1 de la Copa de Gabardo. Así que, me siento bien con el rally, me siento bien con el challenge. Y, obviamente, un 2-3 de la Copa de Gabardo. Y, por último, un 2-3 de la Copa de Gabardo. Y, por último, un 2-3 de la Copa de Gabardo. Nos dice que efectivamente, el incorporado Carlos de Gabardo están con 3 unidades en esta Mali. Por supuesto, con la principal que es la que él conduce. Nos dice que serán 16 etapas durísimas y que han venido para la nave. Te pido que saludes al público. Greet the people, Robby. Say hello to the people. Yeah, it's great to be here in Argentina. You guys are wonderful. You have a beautiful country. And we're all racing in the city. So, thank you. Gracias. Aquí está. Dicen que este es un magnífico para el piscinio de la gente. Robby Gordon, uno de los más garantizados de este garrón. ¡Alguna de los chines! Atención, eh. Mucha atención porque Robby Gordon nos va a deleitar. Con algo que, claro, con algo que todos ustedes esperan, eh. Está como midiendo la rampa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Sittin' here at Cologne, obviously we've got the Monster Hummer here behind me! We've got the Cillia Hummer over here to the left and to the right we've got the Vanguard Hummer. This first day was kind of different than we've ever done before because we didn't have any races. Just a long liaison and 320k of liaison. Got us here, all the cars in good shape. Really works well for an inspection check. Really no big issues on any car. My car, the alternator ran a little bit hot. We've got a hot heat sensor on it, ran a little bit hot so we change it just to be careful. We continue to make modifications to this car because it's been such a, I wouldn't call it a thrash, but doing the whole project in about three weeks was a lot of work. But I'm looking forward to seeing it hit the dirt tomorrow and having a good special.